Bueno, ahora no me puedo tocar. Me llamó porque estaban haciendo nuevos peritajes en... Gonzalo fue. Eso es, Ernesto Gonzalo. Eso es. Isabel, ¿dónde estás? Isabel, ¿dónde estás? Aquí. ¿Qué estás haciendo? Ando buscando unas gotas de lluvia que creo que dejé acá. Ah, ¿las has visto? Mamá, ¿ya te has visto unas gotas de lluvia que dejé acá? Sí, sí, ahí, en el clóset de tu papá, ¿dónde guardas sus zapatos? Ahí, ahí, ahí deben estar. No, 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 no. Estoy de lluvia que dejé acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tengo puertas. Pero no te necesitas aquí, pero si son tuyas, pues. Ay, mamá. No te necesitas, no te necesitas aquí. Ay, pero si la necesitas. Ay, ay, aquí tengo unas tapas. Toma, te traigo una bolsita. Mamá, viene basura. Si. Olva. ¿Mamá? Mamá, mamá, mamá. Mamá, no me pongas nerviosa. Que me la quería llevar por si acaso, mamá. ¿Adónde? No, no, no sé qué tenía que hacer. ¿Me voy? ¿Por qué te vas? Es por trabajo. No. La verdad es que lo he pensado. Y me quiero ir de aquí. Por mí, ¿sabes? Ya. Ya. ¿Y no lo entiendes a saber por mí? Sí, sí. Claro. Claro. A Australia. ¿Por qué yo no sabía nada? Dime, Isabel. ¿Por qué yo no sabía nada? Ay, mamá, no entendemos. Y dejemos la respuesta como están. ¿Cuándo te vas? ¿El 25? ¿El 25 de agosto? ¿Ahora? Pero eso es la próxima semana. Sí. También le quería pedir mi certificado de nacimiento. Si es que todavía lo tiene. Sí. Quizás lo necesite allá. Que me quiero llevar. Pongo mi papeles. El integrador de esta. Ojo. 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 Ojo.